Bien, en la mañana con 36 minutos tenemos información en vivo. En esos momentos oponemos a nuestro compañero Adonso Hernández porque él se encuentra en el mercado La Armelinda. El motivo es que todo ciudadano se hace la pregunta ¿Será vacada la Presidenta de la República por el caso Rolex? Bueno, lo cierto es que el Partido Perú Libre ya presentó esta moción de vacancia. Consiguió las firmas necesarias para que sea debatido en el Congreso de la República. Pero ¿cuál es la opinión de las personas de a pie? ¿Qué dicen los ciudadanos que en estos momentos 6.37 algunos de ellos se van a trabajar, otros ya están trabajando? Pero ¿cuál es su opinión frente a este tema? Alonso Hernández nos trae todos los detalles. Alonso, buenos días. Jonathan, muy buenos días. Así como tú lo has comentado, bueno, en las últimas horas se ha admitido esta moción de vacancia en contra de la Presidenta Adina Boluarte por el caso de los relojes Rolex. Vamos a consultar la ciudadanía. ¿Qué piensa acerca de esta moción? Si es que se va a aprobar o no. Por ello hemos llegado hasta el mercado La Armelinda para conocer la opinión de los ciudadanos. Todos sabemos que la voz del pueblo es la voz de Dios, es lo que se dice. Y vamos a conversar con ellos para saber qué opinan acerca de este escándalo político. Pues, Cito, ¿qué tal? Caballero, buenos días. ¿Debe ser vacada o no la Presidenta Adina Boluarte por el tema de los relojes Rolex? Disculpe, estoy un poquito ocupado. Para la próxima. Entiendo, ¿no? Pero, ¿tienemos el reconocimiento del tema de los relojes Rolex o no? No, todavía. ¿Chado? Sí, todavía hay nomás, gracias. Sí, tengo un pedido que anotar. Ya, listo. Bueno, caballero está ahí un poco... Vamos a comenzar acá. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Debe ser aprobado o no la vacancia en contra de la Presidenta Adina Boluarte? ¿Usted debe ser vacada o no debe ser vacada Adina Boluarte por el tema de los relojes Rolex? Usted no. ¿Ah? No, pero en un momento no pido. Uy, la ciudadanía o se chupa Jonathan o realmente no tiene pues a veces la información. No vamos a seguir conversando por aquí con otra ciudadana. Muy buenos días. ¿Debe ser vacada Adina Boluarte por el tema de los relojes Rolex? ¿Quizás tiene conocimiento del tema? No, no pido nada. ¿No sabe? No, no. No, sí, tengo en cuenta, pero ahí nada más. ¿Debe ser vacada o no la Presidenta? Claro, por lo que hace. ¿Por qué? Sí. Porque no está transparente, dice usted. Claro, no está transparente, ¿no? Toda la vida siempre los políticos hacen así lo mismo. Debe ser vacada o no la Presidenta. Siempre dice ella misma, ¿no? Que no haya corrupción y es la primera que da el ejemplo. Según lo que uno tiene entendido y ve las noticias, ¿no? Ahora, ¿usted cree que la procedencia de estos relojes es lícito o ilícito? Ilícito. Ilícito porque no da pruebas. Bueno. Ilícito da pruebas. Porque si diera pruebas y todo quedara en blanco, pues, ¿no? Todo bien. Pero donde que no. No está diciendo, pues, ¿no? Y una vez nos quedamos sin Presidente, pero es mejor es trabajar con manos limpias, como ella dice, ¿no? Pero no demuestra lo contrario. Perfecto. Declaración, entonces, de una ciudadana. Caballero. ¿Debe ser vacada o no debe ser vacada de ir a voluarte por el tema de los relojes Rolex? Bueno, claro, debe ser, puede ser, debe ser también. Puede ser también, pero a veces por tanta delincuencia, a veces que hay también, ¿no? Los errores todavía, ¿no? Existe la delincuencia, todo, la gente reclama. Dicen por causa de... ¿Tiene conocimiento acerca del tema de estos relojes que se les ha encontrado a la Presidenta, ¿no? Visto con su muñeca, en todo caso, estos relojes son de alta gama, ¿no? Entonces, no se sabe la procedencia y ha mentido, ¿no? En la procedencia de estos relojes. ¿Usted cree que es ilícito o ilícito? Bueno, no, está seguro si... Sí, será la Presidenta, que en realidad es verdadero o falso. No está tan seguro de que sea. Bueno, declaraciones entonces de un ciudadano. Vamos a conversar aquí con otro caballero. Buenos días, ¿debe ser vacada o no debe ser vacada de ir a voluarte por el tema de los relojes Rolex? Uy, con el oído. ¿Me escucha? ¿Debe ser vacada o no debe ser vacada la Presidenta? ¿Debe ser vacada de los relojes Rolex? ¿Cómo? Repítelo. ¿Debe ser vacada o no debe ser vacada la Presidenta Dina Boluarte por el tema de los relojes Rolex? Ah, por supuesto, claro que sí. ¿Por qué? ¿Usted no le cree nada a lo que dice? Claro, a lo que dice, es una sorpresa. Para mí, digamos, está mal eso. Debe ser vacada. Perfecto, declaraciones entonces de otros ciudadanos. Vamos a seguir conversando aquí en el Mercado de la Hermelinda y Jonathan con la gente. Señorito, ¿qué tal? Buenos días. ¿Debe ser vacada o no debe ser vacada la Presidenta Dina Boluarte por el tema de los relojes Rolex? Ay, se están distrayendo. Ya mejor ni me pregunte nada. Vamos a conversar por acá. A seguir. Señora, ¿qué tal? Buenas. ¿Debe ser vacada o no debe ser vacada la Presidenta Dina Boluarte por el tema de los relojes Rolex? Bueno, estamos... Que se vaya, que se vaya. ¿Por qué? No queremos verlo, por patona. ¿Pero por el tema de los relojes Rolex? De todo, de todo. ¿No le cree usted nada? No le creo nada yo. Que se vaya, que se vaya. Nadie lo quiere. Bueno, la gente no la quiere, Jonathan. Hay que mencionar que todas las respuestas han sido, ¿no?, positivas. Quieren que se vaya la Presidenta Dina Boluarte. Y, bueno, va a tener que enfrentar, ¿no?, en el Congreso de la República una moción de vacancia, ¿no? Necesita al menos 87 votos. Bien, Alonso, te agradezco.